¡Oh! ¡Oh! Señor Weaver, ya me sentí algo angustiado. El show inicia en una hora. Tengo a Ernie, el conserje, en espera como reemplazo. No ha dejado jamás su sueño de rockear, ¿sabes? Ernie, no será esta vez. Suerte en el show, Ricky. Gracias por la hamburguesa. Ah, y a Jaycee por firmar mi bolsa de mareo. Oye, un segundo, Jack. Tengo una pregunta sobre Kim. Si es sobre ese... ¿Qué hizo? Es un nuevo sonido. Solo está contenta de haber ganado el concurso. No es un concurso. Mi disquera siempre me obliga a hacer bobos conciertos escolares. Así que, reviso las fotos y busco a una chica linda. ¿Entiendes, verdad? Ah, Ardo. ¿Por eso Kim ganó? ¿Porque es una chica linda? Sí. ¿Por qué? No hay nada especial entre ustedes, ¿o sí? No. Excelente. Porque yo bailaré con ella. Después la llevaré atrás, voy a besarla... ...y la abandonaré. Ricky, tu equipo de estilistas aterrizó en el campo de fútbol. Tal vez fue lo mejor. Perdíamos por 30 puntos. Ricky, es un tramposo. Debo decirle a Kim. Ya déjalo, Ernie. Eso no pasará.